El invierno es como cualquier época del año, tenemos que incorporar todos los alimentos que están en las guías alimentarias que son arroz, fideos, también frutas y verduras, lácteos, carnes, en menor cantidad lo que sean aceites crudos y menor cantidad aún lo que sean azúcares simples, como por ejemplo helados, golosinas, chocolates, tortas, postres y no olvidarnos obviamente del agua y de la actividad física que debe estar presente siempre. Por ahí en invierno lo que pasa es que el clima es frío, entonces no dan ganas de salir a hacer alguna actividad física como por ejemplo correr, salir a caminar, lo que sí se puede hacer es buscar otro tipo de actividades por ejemplo al resgardo como baile o alguna actividad aeróbica, o sea no es que haya una actividad mejor que otra lo importante es estar en movimiento, seguir activo. Bien, ¿y se aconseja cuántas veces a la semana realizar actividad? Lo ideal es que haya 30 minutos diarios de actividad física, puede ser actividad física programada o que nosotros estemos en movimiento, porque hay veces que el gimnasio se va dos o tres veces a la semana por lo que los demás días movernos, no es necesario que vayamos a un gimnasio. ¿Da resultado por ejemplo ir a un gimnasio dos horas, tres días a la semana o es preferible ir digamos toda la semana un ratito? Lo ideal es toda la semana un ratito, pero obviamente que va a depender si sos deportista, obviamente que vas a ir más tiempo que una persona, sería el público en general. Bien, hay comidas típicas en invierno, por ejemplo la polenta, el consumo de lo que son pastas con el agregado de diferentes salsas, hay algunos consejos como para llevar adelante ciertos platos a la mesa que de alguna manera no nos perjudiquen a la hora de nutrirnos. Sí, podemos seguir comiendo lo que sea arroz, polenta, lo importante es el tamaño de la porción y las veces que se repiten en la semana. Muchas cosas que podemos hacer es por ejemplo, preven, salsas caseras que no tengan tantos conservantes, productos más naturales usar o agregarle algunas verduras a la polenta o las salsas para los bebidos que sean caseras, con puré de tomate natural, con cebolla, todo eso disminuye muchísimo las calorías que se consumen si es comprada. Bien, la incorporación de lo que son estos aceites en aerosol, ¿son aconsejables? Sí, siempre y cuando en la cocción no se sobrepase el tiempo. Cada aerosol tiene un tiempo recomendable, sería del spray, de segundos que se debe aplicar. Siempre que no se queme el alimento es aconsejable. Cuando el alimento ya se quema, sería tóxico para nuestro organismo, hay que evitar eso. Bien, y la salsa frita o incorporar algún caldo a la cocción desde que incorporamos la cebolla en adelante. No, lo ideal es que no sea frito, evitar las frituras de todo tipo. Y en cuanto a los caldos comerciales, generalmente tienen muchos conservantes, tienen mucho sodio, muchas grasas. Lo ideal es que sean caseros, por ejemplo, hervir verduras y guardar ese caldo y utilizarlo para, por ejemplo, las polentas o alguna sal. Usar ese caldito como el agregado. Exacto. Bueno, esos típicos caldos de una marca muy reconocida, hay mucha gente que se los lleva a su trabajo, a la oficina, que a media mañana por ahí los consume. ¿Esto es bueno? ¿Implica que por ahí tener un poco más de saciedad o no? Lo que tienen son muchos conservantes. Obviamente que si tenés alguna patología con hipertensión y demás, se tratan de evitar por el agregado de sodio que tienen esos alimentos. Para personas normales, lo ideal es, por ejemplo, no todos los días, sino esporádicamente consumirlos. Antonella, ¿cuál es la porción recomendada? O sea, ¿del tamaño de qué? Generalmente se asocia mucho con lo que sea la palma de la mano, por ejemplo, para las carnes o un puñado para lo que sean frutas secas o el tamaño de la mano para la porción de fideos o medirlo en unidades caseras, como en cucharas o en una taza tamaño tera.